Minutos de amor con JJ. Reflexión del Santo Evangelio de hoy, miércoles 20 de diciembre del 2023. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Haz y le dijo, Pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Haz, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel. Palabra de Dios. Al Salmo 23 respondemos, Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Concebirás en tu vientre y darás a luz un Hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galía, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alegra a ti, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un Hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo el Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo entrará sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya esta de seis meses la que llaman estéril. Porque para Dios, nada imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!